Y hoy, hace más de 20 años, iniciamos una fantástica historia con un grandioso árbol llamado Jagua, Obito, Irayol, Tiñedientes, Guaitil, Tapaculo, Jenny Papo, así se le conoce desde el país de Brasil y va hasta el país de México, y así lo utilizan diferentes comunidades ancestrales, diferentes comunidades indígenas que lo utilizan para sus rituales, lo utilizan para comunicarse, es la forma como ellos se alimentan y es una de las formas como también obtienen medicina, una medicina que genera la posibilidad de sanar la gonorrea, la hericia, el esconducto, la blenorragia, el asma, es un diurético que ayuda a expulsar un micropés. Y todo esto me llevó a mí a viajar por todo mi país, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, por un bello conocimiento que fui explorando cada día que iba avanzando por los diferentes países y así compartiendo con diferentes comunidades indígenas que compartieron sus conocimientos. Gracias a todos esos amigos que aportaron en mi camino la posibilidad de yo avanzar, la posibilidad de yo crecer. Agradezco a cada uno de esos amigos que me tendieron la mano, que compartieron momentos de felicidad, que fueron innumerables compañeros que ayudaron también en ese proceso. A todos esos amigos mil y mil gracias. Muchas gracias a aquellas personas que comparten en estos videos y ayudan a difundir este bello conocimiento. Mil y mil gracias. Gracias a cada uno por compartir. Gracias.